Plants vs Zombies Que demonios Que demonios Sobre de regalo especial festivo Lo voy a hacer así sin acelerar Porque yo normalmente lo acelero Voy a hablar así Veo que le Ustedes díganme que les gusta más Que hable así sin el video acelerado O con el video acelerado Tengo que hacer esta prueba Así que ustedes díganme Bien, sobre de regalo especial festivo Felices fiestas por parte de tus amigos de Popka Te decíamos momentos mágicos Lleno de arcoiris, unicornios y rayos de sol Que demonios Wow, 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 wow Wow, 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 wow Wow, vean esto, que es esto Que es esto Estrella Omitir reto Wow Wow, increíble, bien Sigamos viendo, oh, no leí lo que decía Pero no importa Oh Oh, 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 oh Relajado, cierto, puedo poner un montón de De cosas, pero Que se yo Bueno, vamos a poner, a ver Eh... Personajes Personalizar Apariencia Sombrero Eh... Este, ya que estamos en una época navideña Eh... Este, por dios Míralo Este, genial ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ponerle esto Y tatuaje Un tatuaje, ¿por qué no? Ahí está ¡Ah! Perfecto Habilidades Eh... creo que... Ah, ¿esto lo puedo cambiar? Eh... Eh... Bueno, vamos a ponerle este Ya que estamos Atrás Esto 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 Uno Baile feliz Esto Uno Sí No Y este Me voy a ponerle... Apuntar A ver este Na, na, na Nada ¡Ja! ¡Muy bien! Perfecto Guisante extra ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Bien Sigamos viendo Planta Carnívora Personalizar Apariencia Oh... Aleta de tiburón no me gusta Este... Nada más Tengo repoco ¿Qué es esto? No, no Ni se nota este Vamos a ponerle este ¡Oh! ¡Demonios! Nada Y... Uh... Joder ¿Qué es esto? ¿Turning plata? Ah, claro Ahí está Bueno, ahí está Bueno Wow Le puedo cambiar de todo Cabar en carrera Ay... Vamos a ponerle este Vamos a ponerle este Y vamos a ponerle este Vamos a... Para cambiar un poco, ¿no? Porque ya estoy... Me estoy pudriendo un poquitito A ver... ¿Qué es esto? Apariencia Oh... Navidad Oh... Súper lente No me gustan estos lentes No me gustan No me gustan No... 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 ¿Qué es esto? ¡Ah! Que bonito No, no, no Me vamos a ponerle otro Bueno, vamos a ponerle este Tatuaje Este de acá No... Ni se le nota ¿Qué es este? A ver... ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Habilidades No le puedo cambiar ninguna Gestos A plantar ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Pirueta feliz ¿Qué demonios? Bueno, vamos a dejarlo así Y al cactus Después voy a hacer el de los zombies Porque tampoco puedo hacerlo acá de rata, ¿no? Esto, el radar Uh, el del coso tengo un montón Este de acá que está genial Y tatuaje Este, píxeles de oro Me falta algo Ah, el de los brazos no tengo ninguno Qué bajón Ahí está Milo, la puta madre A ver Personajes No, no, ¿qué estoy haciendo? Multijugador Vamos a jugar uno común Este, rota por equipo Milo, ¿dónde está? Ah, se fue la mierda Me recagó Le quería abrir la puerta Y dijo Oh, bueno Entonces este video lo voy a subir sin acelerar Ustedes díganme Porque ahí llega cierto momento que es un poco irritante la voz Acelerada El video acelerado Es tan rápido que no se entiende nada Y lo comprendo Pero Todo depende de eso Se fue por allá Se fue por allá Maldita sea Crash course Crash course Hace bastante que no subo plantas contra zombie, ¿no? Plantas contra zombie Cardio Warfare Es que tengo tantas series que seguir y completar y subir Usa el salto del cohete Para esquivar a las plantas carnívoras Que se te... Ajá Bastante obvio Uy Qué demonio Oh Justo me tocó esto Centurión Pero todos se pusieron Todos se pusieron Qué demonio Ahí está Ahora no me escucha nadie Están cagando tiros No Muérete Me cagé todo Ey, ¿qué te pasa? No Uh Uh Murió Lo mataron Mierda Bien 33 Maldito Ahí está Bien Uy, le estoy dando Le estoy dando increíble De qué distancia Ah Ah, sí, sí Le está dando Creo 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 No, no, no No sé si le está dando No ¿Qué le pasa a este tipo? Está re loco No No, no puedo subir ¿Qué demonios? Pum Pam Pim Pum Pam Pim Pum Pam Pim Ahí está Me subió el río El tejado Y ahora los voy a hacer Mierda Todos Papum Oh, Dios Se cayó en la trampa Adiós Muérete Ahí está Murió Salí de acá Lo maté Muy bien Lo maté Bien, asistencia Pum Pam Pim Pum Pam Pim Pum Oh, Dios Me atacan Demonios Demonios ¿Dónde están? Falta poco Falta poco Y ganamos Falta poco Y ganamos Falta poco Y ganamos Ganamos Sí Boom Cash covers Wow De pedo De pedo De pedo Que ganamos Este Estuvo muy bueno Fue rápido Muy concreto Muy concreto ¿Qué es esto? ¿Por qué están todos Con el parlantito? Vamos a comprar Un nuevo personaje Ya que estamos Plata Oh, por Dios Oh, por Dios Este tipo Es un groso No, no Este no era No, este no era No, no, no Este no era O si era este No, creo que No, creo que No era este Pero había uno Que era así Medio así Como acuático Un científico Y disparaba Algo así Que era muy groso Tal vez sea No sé Si me toca de zombie Otra vez lo uso Probablemente No me toque de zombie Pero bueno Y loco ¿Para cuándo? ¿Dónde está? Acá Próxima ronda 13, 12, 11 Lo sentimos La tienda está cerrada Porque usted es un boludo Este tipo Tiene 112 112 O sea Loco Es lo único que juega Lo único que hace Es Plantas de zombie 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 Se la vas a jugando Este juego Tenemos problemas Para acertar Tienes problemas Para acertar Tu rivalidad Apunta a sus pies Aunque falles Y me fijeras daño En su zona Ingeniero Muy bueno Muy bueno De verdad Bueno Es como El lanzalizante Tóxico Mucho El de plasma También Ahí está A ver si lo cambio No tiene el disfraz ¿No? Oh no 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 lo tiene Claro No lo tiene A ver Pero Perdón Pero Tengo Es verdad Voy a jugar con ¿Qué es esto? Planta carnívora ¿Qué es esto? Vean Esta cosa Vamos a jugar A una planta carnívora Que nunca juego A buba A buba A buba A buba Wow Wow Estoy rapísimo Oh Me descubrieron Asistencia Perfecto Lo estaba viendo De perfil Oh no Lo revivieron Dios Jugar con La planta carnívora Es otra cosa Ahí está Es más importante El girasor Que otra cosa Bueno Fue Rarísimo Lo que acabo Oh Estoy Estoy No 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 Voy a morir Oh Dios mío No Me metí Abajo el coso No Me re cagó Me re cagó No me gusta jugar Con este tipo No me gusta Para nada ¿Podemos jugar Con el cactus De hielo? No Vamos a jugar Con el Cactus Vamos a jugar Con el cactus Normal No Pero A ver Oh Vean Este tipo Está Re drogado Como subimos Nosotros Hombre No sé Como le hice Pero subimos A ver Los voy a matar A todos ¿Dónde están Los zombies? Estamos perdiendo ¿Dónde están los zombies? Tenga 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 Puto Lo dejé sin vida No tiene vida ese No tiene vida Porro Lo voy a ir a buscar Lo voy a ir a buscar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya te vi No te me escapé ¿Viste? ¿Qué te dije? Lo iba a matar Y lo maté Esos forros No se me escapan Un baldecito Están acá Están todos Del otro lado Ahí ¡Wow! ¡Se lo llevaron! ¡Se lo llevó el tren! ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Quién me está disparando? Mirá el forro Me ataca por la espalda Qué bastardo Qué bastardo Vamos a jugar Vamos a jugar A un otro O sea Los voy a recagar A tiro a todos Hijos de mil puta Los voy a cagar A tiro A todos Muere 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 Ajá No se están haciendo Tanto los vivos Qué demonios Qué demonios Qué demonios Pero ¿Por qué no atacaba? ¿No tenía bala? Ahí está Ahora revivime Revivenme Qué me van a revivir Toda esta manga No me revivía nadie No Yo con Ah Con el girasol El que jugaba Pero no tenía No 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 El girasol El girasol A ver Estamos perdiendo mal 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 Estamos perdiendo muy mal A ver Dale Dale que podemos ganar Oh no Se está muerto Recuperate la vida A 10 están los zombies ¿Qué le pasa a ese? Está re bugeado Está re bugeado No No Fue horrible eso Oh Lo mataron Lo mataron A mi Al que me mató Pero dejen de morir Mierda Dejen de morir A ver Estamos todos juntos Acá Estamos juntos En esto ¿Dónde están? Allá 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 ¿Dónde Acá ¿Dónde Para dónde Miran? Bueno Murió Listo Bien 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 No Vamos a perder Vamos a perder Está acá Está acá ¿Qué? Oh Perdimos Se la pasaron Muriendo Se la pasaron Muriendo Hombre ¿Qué les pasó? A cada rato Mirá Mirá A cada rato Mirá Yo tenía Siete Muertos No 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 De silenciar a todos Este Vamos a jugar Una operación jardines Creo que parece mejor Jugar una operación jardines O sea Operación jardines No O sea La operación jardines Necesito gente Para jugar Pero no se puede jugar solo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh Jardín y cementerio Buscando sesiones De juegos Muy divertidas Muy divertidas Pero no lo son No son divertidas La gente quiere matarse Entre ellos Eh Ojalá que me toque Como zombie Porque me encanta capturar Más que defender Me gusta capturar a mí Porque Puedes capturar así Real o Kamikaze Oh no Cañón cactus Si Ya conozco Este Oh no Ya conozco Este Podría utilizar Al Al Zombie Al Star Star Usa el ataque De maíz De dron Que demonios Oh no Tengo que defender ¿Por qué? Vamos a ir de modo jefe Nunca fui de modo jefe Captura mierda Digo Proteja mierda Pero proteja mierda Que demonios Eh Pero No hay nadie Protegiendo No hay nadie Protegiendo Ahí está Bien 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 Cinco minutos Tengo que estar así Y va a ser Todo un desafío Va a ser Todo un desafío Pero yo creo que Si se puede Oh no Me están atacando A ver No Lo tiré mal No hay nadie ahí Bien Pero ¿Hay poca gente o soy yo? No hay un montón de gente Mirá Acá veo Ah Es cierto Vamos a poner uno de estos No sé para qué Pero Para que Que ve Ah Hay un portal En algún lugar Ah Está ahí el portal Voy a destruirlo Siempre y cuando Tenga soles Para hacerlo Vamos Vean esto Vean esto Ahí está El puto El puto Cosa ese Ya cuando tenga Lo suficiente Ahí está Ahora se joden todo Se joden todo Ahí No Capturaron Justo Justo Capturaron Cuando tira eso A la mierda Abandonen la nave ¿Dónde está El guisante De plasma Los voy a coger A todos Ahora Voy a violar A todos Por malditos Te vi Te vi Te vi Te vi Toma 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 Oh Doble Nos matamos mutuamente Al mismo tiempo Ey ¿Cómo? 1 a 0 ¿No lo maté yo? Ah no Sí Sí lo maté yo Pero ¿Por qué me decían Cualquier cosa? A ver Ahora sí Los voy a matar Piu Piu Joder No rompeto No rompeto A ver ¿Dónde están Zombies del demonio? 35 Le quite ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah mirá ¿Dónde está el puto? Acá está Acá está el puto Acá está el puto Ahí está A ver De aquí en más Se nos está haciendo el vivo Ahí te vi Ya te caché Vean Le quitó un montón de vida Y no muere ¿Murió? Sí murió Asistencia Mirá Pau ¿Dónde salió este tipo? Listo No tengo vida No tengo vida Este ¿Dónde puedo Poner una Una Planta ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa a ese zombie? No No Morí Morí Listo Morí Es así Es así Te ven Te ven Y te matan Miren Ese tipo Tiene cabeza De Minecraft Te ven Y te matan Al instante Increíble Tengo un No sé El team Que tengo acá Jugando Pero es increíble ¿Dónde está el forro con la cabeza de Minecraft? ¿Dónde está el forro con la cabeza de Minecraft? En la cabeza de Minecraft 69 Y no lo maté 69 y no lo maté 70 y no lo maté Pero loco ¿Cuánta vida tienen? Ahí está ¿Qué? ¿Qué tiene? Oh Este tipo es malo Este tipo es malo Ya te voy a matar Ya te voy a matar No te perdí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te dije que te iba a matar Te lo dije Y te Y lo cumplí Ahí está Vamos a destruir el portal ese De mierda Para que no vuelvan Bien Me encanta Porque acá no viene nadie ¡Oh Dios! Retiro lo dicho Ya los voy a matar a todos Ya le rompí su portal Su teletransportador de mierda Ahora no podrán volver Están capturando Están capturando No lo puedo creer Ahí está ¡Apum! Yo no al máximo Vean ese Vean esa cabecita ahí Esa cabecita ahí Está muerta ¿Dónde están? Este cachet ¡Oh! Este no tiene que llegar hasta acá Si llega estamos al horno Vean la resistencia que tiene este bicho La resistencia que tiene este bicho No, 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 no ¿Qué vamos a capturar acá? No vamos a capturar nada Es que se pasan de la raya estos tipos Se pasan mucho de la raya Salió volando acá Muerto Ahí está Viento Vamos a poner uno Uno de estos tipos Para que nos mate a todos Bien ¿Qué demonios? ¿Qué demonios es eso? ¡Muere! ¡Oh! Lo maté bien Ahora se ponen locos Porque quieren capturar ¡Apum! Perfecto Defendimos Como los mejores Bueno Este Un video corto Pero un video muy corto Así que ya saben Si Ah Si les gusta más la voz así Lo haré así Si no Lo haré de la otra forma Como ustedes quieran Ya veo que le ponen ¡No! No quiero No quiero Bueno Caca Este Lo dejamos hasta acá Y nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Pásenla bien Y No te olvides Si te gustó el video Te agradecería mucho Que le dieras me gusta Y si quieres ver más videos Suscríbete Subo videos casi todo el tiempo Nos vemos hasta otra Y cuídense mucho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!